A partir de este momento... ¡Comienza! ¡Comienza! ¡Brava! ¡En el 7! ¡Qué lindo volver a encontrarnos otra vez acá en Brava en la tele! ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué les parece si arrancamos y vos no te muevas de la pantalla del 7? El primer tema que te vamos a presentar seguro ya lo tenés reconocido porque fue un tema que sonó en todos los challenges de esta semana. Suena Drake con esto que se llama In My Feelings. Y como somos la radio en la tele de Mendoza, tenemos uno de los temas más pedidos en la 94.9. Becky G y Paulo Londra hacen Cuando te besé. Otro de los éxitos de la 94.9, una versión Lyric. Te presentamos a Agustín Casanova, a Mau y Ricky y a Bran Mateo haciendo Bailoteame. Mau y Ricky siguen presentes en este programa y ahora se juntan con Sebastián Yatra para hacer su nuevo tema Ya no tiene novio, tema que la rompen las tendencias y vos lo podés ver acá en Brava en el 7. Nicky Jam, J Balvin y Karol G hacen Mi Cama, pero la versión Remix. Un video divertidísimo y con muchísimos colores para que lo veas a través de la pantalla de Brava en la tele. Ahora sí, arrancamos. Esto es Brava en la tele. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡Bravo! No suena el amor y ahora soy mejor Esta es la bandera que por siempre seguiré Solo hay un color en mi corazón Verdadera compañía positiva In My Feelings, tema de Drake, continúa arrasando en el Hot 100 la lista de música más importante de Estados Unidos El exitosísimo tema del rapero canadiense acaba de pasar su quinta semana consecutiva en la cima del chart Vamos a verlo juntos ¡Gracias! 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 La actriz y cantante estadounidense Becky G estrenó junto al cantante argentino Paulo Londra su tema se llama Cuando te besé y fusiona el hip hop, rap y la música urbana Y cuando te vi, supe que no eras para mí Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí A acercarme y decirte que cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Yeah, 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 yeah Todo comenzó caminando en la calle En mí apriétate la mano Yeah, yeah, yeah Sentí ese no sé qué, no sé qué Del que tanto hablé No sé qué Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Yeah, yeah, yeah Solo quería conocerte Me gustaste No sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizá, tal vez No así para amarte No así para amarte No así para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Yeah, yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo De nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, oh, oh Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo y de nuevo Yeah, yeah Forever alone Pero te vi a vos Y el mundo cambió Ya no pienso en nada Siento una emoción Y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Pa' bailar Ay, Dios mío Qué talento Esos pasos Me matan Un ratito más Te lo pido por favor Yeah No te vayas Que se apaga mi ilusión Ay Eres la única Que puede calmar Mi corazón Yeah, yeah Uh Sabes bien Que yo estoy Solo pendiente a ti Solo a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Oh, 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 oh De nuevo y de nuevo y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué, no, 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 no Porque los haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Yeah, 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 yeah I'll be on the drums, on the drums, on the drums Ey, Paulo Londra Tenlaje, Becky G Big leader, los mayores De Cristo Man De Yonet on floor Yeah, yeah, yeah Obvio, obvio, on the down day Bailoteame es el nuevo tema de Agustín Casanova Y cuenta con la participación de Abraham Mateo, Mau y Ricky Casanova sigue sumando éxitos dentro de los ritmos latinos ¡Bien por él! Bailoteame rosa tu piel con mi piel que siga la música tú eres la única que me quita el estrés Bailoteame rosa tu piel con mi piel que siga la música tú eres la única que me quita el estrés Si seguimos maquinando la movida no vamos a hacer nada Espero que te decidas, bebé, porque bien la vamos a pasar, sí No sé, no sé, no sé que tú tienes que me poner travieso Y eso es que solamente el comienzo de algo que tenemos que resolver Vamos a ver Bailoteame rosa tu piel con mi piel que siga la música tú eres la única que me quita el estrés Bailoteame rosa tu piel, bailoteame rosa tu piel que siga la música tú eres la única que me quita el estrés Hace muchos días no te saco de la cabeza oye mi nena que vaina tan buena Es que tú me quieres que aquí vaya, es que tú me quieres que aquí vaya Vámonos de rumba, rumba, ¿dónde está la rumba? Sabes que contigo tengo más ganas que nunca, eh, rumba, eh Vámonos de rumba, rumba, ¿dónde está la rumba? Sabes que contigo tengo más ganas que nunca, eh, rumba, eh ¿Cómo estás, bebé? Llevo un tiempito de león imaginándome ¿Cómo sería estar ahí bailándote? Tú y yo pegadito haciendo unos pasitos, yeah, yeah Y caí, caí, qué suerte la mía que te viste, oye Y ahora que te tengo, ay, ay, no voy a soltarte nunca tú pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo caí, caí, qué suerte la mía que te viste, oye Y ahora que te tengo, ay, ay, no voy a soltarte nunca tú pa' mí, pa' mí Vámonos de rumba, rumba, ¿dónde está la rumba? Sabes que contigo tengo más ganas que nunca, eh, rumba, eh Vámonos de rumba, rumba, ¿dónde está la rumba? Sabes que contigo tengo más ganas que nunca, eh, rumba, eh Bailoteame, rosa tu piel con mi piel Que siga la música, tú eres la única que me quita el estrés Bailoteame, rosa tu piel con mi piel Que siga la música, tú eres la única que me quita el estrés Máhué, riqui, moril Agustín Casanova Poril Habrá Mateo, eh, oh, yeah Fenómeno Brava Influencia en todos tus sentidos Radio Brava Noventa y cuatro nueve Brava punto com punto ar Redes 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 Brava en el siete Hora de mover Brava Noticias En el suplemento escenario Diario uno Fenómeno Brava Un universo para que vivas La energía más positiva de Mendoza Acá escuchando la mejor radio de todas Con la mejor energía positiva Brava Ya no tiene novio Es la nueva canción de Sebastián Yatra Y Mau y Ricky Esta canción promete conquistar a más de uno Y sin duda se va a convertir en un hit Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Qué cosa rara ahora está encima de mí Qué está pasando, qué está pasando Yo no lo sé, sí Pero parece que ella se quiere vengar de él, él Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo no tengo novio Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo no tengo novio Yo no tengo novio Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Se pegó, se pegó Nadie me la quitó Se pegó, se pegó Creo que se enamoró Se pegó, se pegó Nunca se despegó Se pegó, se pegó Si tu novio te termina Yo te tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo tengo lo que el novio no tenía Con su voz asesina Me dice ya trajamos Que mi casa está vacía Esto no se termina Empezamos en la sala Y terminamos en la piscina Si tu novio te termina Yo que tengo la mejor medicina Si tu novio te termina Mezcla aguaro con tequila Hace rato no la ven Pero hoy salió a beber Porque ya no tiene novio Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novio Yo era una nueva solita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Yo tengo lo que el novio no tenía Máhu y Ricky ¿Cómo le digo a Máhu y Ricky? Que ella no quiere con ellos Dice que tengo lo que ella atrás no tenía Sky, rompiendo el bajo T-t-t-tiny T-t-tiny Karol G se volvió viral con el remix de Mi Cama Junto a Nicky Jam y J Balvin Este video ya tiene más de 12 millones de reproducciones ¿Querés saber cómo suena? Quédate en brava en la tele Dice que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mami, 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 mami Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea mami tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea mami tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del row por metir tú de hielo Algunas quieren ser yo pero no les dio Para qué mentir si no, no Tú te quedaste solo y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no hay no Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no frenas Manejando tus curvas pa' ver donde me llevas Te haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, van que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Suena y suena y la abrí como una estuche Como la puse, me seduce No me he olvidado, van que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duches Si me curtes, ¿por qué tu cama suena y suena? Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Hoy en Brava en el 7 Versus Ahora sí, llegó uno de mis momentos favoritos Y espero que uno de los tuyos también Porque a través de nuestras redes sociales Puedes votar cuál de los dos temas Que te presento a continuación Es tu favorito Por un lado tenés Fruit de la Pasión Tema del año 92 De Frankie Vincent Y por este lado Te presentamos a Itana y a Ana Guerra Haciendo lo malo Esta versión del año 2018 Como te decía Podés votar tu tema favorito En nuestro Instagram Estamos como Arroba Brava Oficial O lo podés votar a través de nuestro Facebook Somos Brava 94.9 Dale, ingresa Elegí tu favorito Y llévate muchos premios Versus Y ya sé que c'est lundi Y le pú no hay travay Adiós 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 Ça me fait soupirer Oui, de la passion Vas-y Franky, c'est bon Vas-y Franky, c'est bon, bon, bon Vas-y Franky, c'est bon Vas-y Franky, c'est bon, bon, bon Vas-y Franky, c'est bon Vas-y Franky, c'est bon, bon, bon Vas-y Franky, c'est bon Vas-y Franky, c'est bon, bon, bon Fui de la passion Fui de la passion Voy a salir, no me a fingir, no me a servir La noche pa' mi no es de otro Te voy a colgar, ya no hay vuelta atrás Si me llaman, no respondo Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tiro porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no Tú ya no estás dentro de mí Se han podrido las flores aquí Ahora ya no quiero rosas Soy el león que se comió las mariposas Tira porque te toca a ti perder Que aquí ya se perdió tu game Tira porque me toca a mí otra vez Solo con perderte ya gané Pero si me toca, toca, tócame Yo decido el cuándo, el dónde y con quién Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez Lo que tanto me quité es que pa' ti tampoco fue Y voy, 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 lista pa' bailar Porque tú, voy, voy, me has hecho rabiar Y voy, 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 lista pa' bailar Tengo claro que no me voy a fijar En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, no, no En un chico malo, no, no, no Pa' fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida amaro, no, 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 no Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y yo voy a por mí Esta noche bailo mejor sin ti Yo no te miro y tú me vas a ver Yo no te escucho y tú me vas a oír Paso de largo y paso de ti Esta noche bailo solo para mí Era un chico amaro, no, no, no Afuera era amaro, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida amaro, no, 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 no Era un chico amaro, no, no, no Afuera era amaro, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida amaro, no, 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 no Vámala yo Vámala yo Vámala yo Vámala yo Vámala yo ¡Suscríbete al canal! Y si, nosotros te presentamos el tercer sencillo, se llama Besarte Mucho y lo vas a ver acá en la pantalla de Canal 7. Y además, también llega Jimena Barón con Carlos Ares haciendo Me Falta el Sol. Así que no te despegues de la pantalla porque esto es Daba en la Tele. ¡Suscríbete al canal! Deseas que van bien de frente, que siempre buscan más, que llegue hasta el final, que nada la detiene. Por más que intentes esquivar mis besos, voy a comerte hasta llegar a tus huesos. Mi boca sí que sabe de eso, quiero besarte Mucho, 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 besarte Mucho, 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 poner a prueba los inconsentidos, bailar al ritmo de nuestros latidos. Quiero besarte Mucho, 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 amarte Mucho, 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 subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos. Yo estoy aquí, fuera, acércate más Abrázate, así Quiero besarte, más Quiero besarte mucho, 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 yeah Tú eres el hombre que siempre soñé Tu enorme tesor que ameriza la piel Ya no me esfuerzo por disimular Mi monte de Venus se vuelve un volcán Del último pelo a la punta del pie Voy a comerte entero como un tentempié Es condimentarte con crema y con miel Poquito a poquito vas a enloquecer Voy a comerte hasta llegar a tus huesos Mi boca sí que sabe de eso Quiero besarte Mucho, 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 poner a prueba los inconsentidos, bailar al ritmo de nuestros latidos Quiero besarte Mucho, 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 quiero besarte mucho Mucho, mucho, mucho Subir la música de los gemidos Y despertar a todos los vecinos Mucho, mucho, mucho Besarte Mucho, mucho, mucho Voy a besarte Mucho, mucho, mucho Quiero besarte Mucho, mucho, mucho Te di el sol Tu cuerpo era de hielo Y yo te di calor No quiero que lo entiendas Ni que me pidas perdón Amor Que nunca se te olvide Que en tu invierno estuve yo Yo te di el sol Me diste el sol, sí En el poquito tiempo que dejaste para mí Jamás te diste cuenta Todo lo hice por ti Mientras tú te quejabas Yo intenté hacerte feliz Todo yo te di Siempre reprochando Yo sigo pensando Que cuando tú no estás A mí me falta el sol Fuera de mi vida Ve con tus mentiras Pero cuando no estás A mí me falta el sol Oh 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 Otra alternativa para continuar con mi vida Y a pesar de todo, no quiero regresar a tu amor Aunque me duela el alma, fuiste tú quien rompió mi confianza Siempre reprochando, yo sigo pensando Que cuando tú no estás, a mí me falta el sol Fuera de mi vida, ve con tus mentiras Pero cuando no estás, a mí me falta el sol Y a mí me falta el sol A mí me falta el sol Siempre reprochando, yo sigo pensando Que cuando tú no estás, a mí me falta el sol Fuera de mi vida, ve con tus mentiras Pero cuando no estás, a mí me falta el sol Fenómeno Brava Influencia en todos tus sentidos Radio Brava Noventa y cuatro nueve Brava punto com punto ar Redes Redes Brava en el siete Hora de mover Brava Noticias En el suplemento escenario Diario uno Fenómeno Brava Un universo para que vivas La energía más positiva de Mendoza Acá escuchando la mejor radio de todas Con la mejor energía positiva Brava Brava Elegimos la peli más brava del cine Elegimos la peli más brava del cine Hey, how you doing? I'm the driver you call to take home your girlfriend The, uh, credit card was invalid Come here You're not gonna ask me if she got home okay? I'm gonna need your cameras, cell phones, anything you might have used to record what you did to her tonight Knocked on the wrong door tonight pops Ever see Star Trek? Yes sir You make sure I get a five star rating Yes sir Robert I've been thinking it's great you're helping all these random people and everything but it's not gonna fill that hole in your heart I'm obligated to tell you these things I'm the only friend you've got Mac, Susan's gone Susan worked in a dangerous world Looked in the video, all the surveillance Something else went on in that room Who did this? Unleash the beast, yo I will never stop Whoever we're looking for I'm a high level assassin You're cleaning up Nobody's safe You have no idea what you just started You shouldn't have gone to war with us, McCall You got it backwards You're going to war with me Unleash the beast mode The mistake I made was to kill my friend There's no coming back from this We all gotta pay for our sins This is Hora de Mover Hora de Mover Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 t Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Esa primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo una basta pa' sentirte Quiero darte el cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya nos dimos todo lo que pudo dar Cuando entregamos el corazón Esa noche oscura hasta el final Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo y no olví más Yo te heito, my love, me fui corriendo ¡Gracias! ¡Mueve, cuatro, nueve! ¡Proba! Y ahora, próximo tema para que bailes en hora de mover, llega Jean Paul, llega Major Lazer, haciendo un poco de mon batón con reggae, que es bien Major Lazer, y esto que suena se llama Tip on it. ¡Gracias! 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 ¡Same la manera ¡Gracias! Men no me vienen con la playa, ¡Gracias! ¡Same la manera ¡Gracias! Eseo gangsta nueva chkeep en italia, después de otra vez enخرijas, Count mythos de esas cosas así como Quisar, como lo炸? ¡ Liquid sa До Estras, ¡M harmony! menos examiné contra Steven Roll Team Roll Gold Medal Gracias por ver el video Ni no come ya fin o gameplay Wine, yal Same way Wine, yal Do all kind of take money Wine, yal Same way Wine, yal Ni no come ya fin o gameplay Wine, yal Same way Wine, yal Yal Tip, 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 tip on it Some me know tonight, some me know tonight, yal Tip, 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 tip on it Some me know tonight, your business get fixed, yal Tip, 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 tip on it Some me know tonight, some me know tonight, yal Tip, 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 tip on it Some me know tonight, your business get fixed, yal Me love all your wine and bubble girl When you go up on your toe and tip on it Body look tight and right girl When you print up your thing and grip on it Treat me like a app when you hot put me On the desktop then you double click on it Me watch your bum flick on it Do all kind of trick on it Wine girl Same way Wine girl Me no come up in a game play Wine girl Same way Wine girl Do all kind of trick on it Wine girl Same way Wine girl Me no come up in a game play Wine girl Same way Wine girl Wine girl Wine girl Wine становится Wine essa Wine promises arte Muf tug deinem Wine 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 Hasta acá llegó Brava en la tele Pero recordá que nos podés seguir escuchando A través de la 94.9 Todos los días a partir de las 7 de la mañana De lunes a viernes Y los sábados también te acompañamos en vivo Y además recordá que estamos en todas las redes sociales Esto fue Brava en la tele Te esperamos el próximo sábado a partir de las 18.30 horas Chau chau